qué vídeo podemos hacer hoy no tengo ni idea puedo hacer un vídeo de la entrevista a fernando la segunda parte de los barcos buenos y malos puedo hacer el de la red nma 2000 el del dosier ya sé que me lo estáis pidiendo pero hoy toca nma 2000 vamos ya sabéis que grabo con una cámara que no tiene entrada de micro entonces como no tiene entrada de micro tengo que tener mucho cuidado que no le dé el aire si os suscribís muchos más a lo mejor compro una mejor pero de momento esto es lo que hay hoy vamos a hablar de la red nma 2000 qué es esto para que os hagáis una idea es una red es un cable que va que va por el barco al cual se conectan todos los equipos que tengamos en el barco por ejemplo os voy a enseñar una cosa que no se le ha enseñado a nadie pero mira nosotros aquí en esta sentina tenemos aquí una esponja un grifo de fondo y un transductor este es el transductor corredera es corredera termómetro y simplemente es va conectado a la red nma 2000 y os voy a enseñar lo fácil que es instalarla dentro de un momento os voy a enseñar bueno primero os voy a enseñar los elementos y luego os voy a enseñar cómo queda esto está grabando bien cuando decidís que queréis montar una red nma 2000 pueden surgir muchas dudas yo lo entiendo perfectamente pero yo os voy a enseñar cómo hacerlo sin llamar a nadie a nadie porque cuando uno pretende hacer viajes largos o incluso si no hace viajes largos llamar a un técnico es esto madre mía mar y me ha dejado las toallas aquí esperar un momento que las quito ya sabéis que yo no corto ni muerto esto va como va a la primera por donde íbamos si aunque no hay largos viajes y largas travesías mundiales aquí de lo que se trata es de ser autosuficiente lo máximo posible ya sea en instalaciones como en reparaciones y yo os voy a echar una mano en eso todos hemos tenido en el barco queremos tener todo interconectado para tener todos los datos de todos los equipos en todas partes y eso se consigue con la con la red nma es un protocolo de comunicaciones en el cual no voy a entrar sencillamente os explicaré que es un cable muy simple de cinco hilos no sé si se va a ver aquí es un cable de cinco hilos vosotros medís la longitud del barco o donde tenéis los equipos por ejemplo si tenéis equipos en la bitácora con un gps y luego dentro del barco cuando bajáis tenéis la mesa de cartas y otro equipo con tal y tenéis algún otro equipito como cualquier cosa como yo por ejemplo la corredera o tal en el en la sentina del mástil pues medís desde el mástil hasta la bañera del barco por donde tiene que ir el recorrido y ese cable lo llamaremos el cable madre o el cable de inicio el cable el cable que va a ir de una punta a la otra una vez que tenemos el cable que va de una punta a la otra que vendrá con sus conectores lo único que tenemos que hacer es coger el cable que el equipo lleva el plotter cuando lo compramos tiene un cable nma 2000 el equipo de viento tiene otro la corredera tiene otro en fin todos los equipos todas las pantallas tienen un cable nma 2000 todos los que lo sean nma 2000 que es el protocolo por otra parte que se está imponiendo bien este cable que tendremos que tendrá dos conectores lo que vamos a hacer es ponerle esto una t una t que tiene la hembra hembra y macho entonces qué es lo que haríamos pues haríamos lo siguiente conectaríamos un equipo imaginemos que este cable amarillo que no lo es pero son negros este es para otra cosa que os explicaré pero es para que os hagáis a la idea el cable negro que va de una punta a la otra vendrá con un conector como éste simplemente cogéis la t y la conectáis aquí tiene una manera de ir o sea que tiene unas guías para que no os podáis equivocar lo conectáis de esta manera vamos a suponer que este cable amarillo va al equipo de viento bien necesitaríamos conectarle otro cable por ejemplo para el plotter correcto porque los tenemos todos en la bitácora es donde tenemos solemos tener más instrumentos necesitamos otra te de manera que conectaríamos una te con la otra te con su macho hembra correctamente así es como quedarían sencillo es fácil y desde aquí desde este conector que queda libre sacaríamos con el otro cable para conectar otro equipo y así sucesivamente otra te otro equipo otra te otro equipo otra te otro equipo bien hasta ahí todo correcto qué pasa cuando hemos terminado de hacer todos nuestros conectores y ya tenemos nuestro nuestro cable base nuestro cable madre por decir una pan una manera y nuestra te kilométrica que puede ser de 7 de 14 o de 3 va a quedar así luego entran en juego los terminadores que también nos va a venir con el kit de inicio que pide que pidamos a garmin a garmin o al fabricante que queramos vamos a pedir el kit de inicio con el cable madre suficiente para que nos lleve desde la bitácora hasta el último instrumento que queramos meter en el barco en cada uno de los sitios donde tengamos instrumentos fabricaremos una tecone una tecone como esta y la dejaremos en cualquier sitio esto es esto está aislado contra la intemperie o mejor no sumergirlo pero si le cae una gota de agua tampoco le pasa nada lo suyo es que esté protegido eso sí un poco una vez que tenemos las tres terminadas con nuestros cables que salen a los equipos correspondientes pondremos los terminadores que son estos que también vienen incluidos en el kit de inicio que compréis al principio de modo que pondremos una tec por aquí un terminal aquí de esta manera pensar que por aquí llega el cable madre con lo cual aquí ya no necesitaremos otro terminador pero qué pasa si esta es la tec que va en la bitácora que tenemos un terminador pero en la otra punta del extremo del cable madre tendremos otra tec donde habremos conectado nuestro último equipo ya sea en la base del palo ya sea en la proa ya sea en la en la mesa de cartas y ahí pondremos el otro terminador en la otra en el otro extremo de la tec bien me parece que esto va a ser un vídeo muy corto y muy sencillo para que todos os animéis a instalar estas cosas y no tengamos la obligación de estar llamando constantemente a los técnicos que muchos de ellos se piensan que porque tenemos un barco somos gilipollas y precisamente porque tenemos un barco y hemos conseguido ahorrar el dinero es que precisamente no lo somos es evidente volvemos al cable amarillo este cable amarillo también viene incluido en lo que se llama el kit de inicio que es el kit base que tú vas a comprar para hacer tu red nma 2000 este es el cable de alimentación y entonces como el resto de los equipos va conectado a una de una temas que pondremos para conectar el cable de alimentación y esto será lo que va a alimentar nuestra nuestro nuestra red nma 2000 con lo cual no tendremos que estarle dando corriente a la corredera corriente al equipo de viento corriente a los diferentes equipos que vayamos conectando todos se van a alimentar a través de este cable amarillo al que le vamos a dar 12 voltios y vamos a conectar en un interruptor que tengamos libre o en uno de electrónica o en en prácticamente en cualquiera que tengamos libre si no tenemos ninguno libre pues prácticamente se puede conectar a donde sea viene protegido con su fusible y el consumo es ridículo y ahora vamos dentro que os voy a enseñar cómo lo tenemos nosotros ya sé que me repito y quizás algunos los que lo entendéis vais a decir vaya tío más pesado que éste está contando todo el rato lo mismo y me repite y me repite pero es que quiero asegurarme de que no me olvido de nada bien mirar cómo lo tenemos nosotros instalado por ejemplo tenemos por un lado este cable sería el de la corredera por ejemplo este sería el del equipo de viento y este sería que sería esto así el del plotter plotter equipo de viento y sonda corredera entonces tenemos el terminador correspondiente que es este una t para un equipo una t para otro equipo una t para otro equipo y por aquí llega el cable madre el cable madre que pasa que pasa el cable pasa por sus tubos porque los barcos buenos tienen tubos y viene hasta la parte de la mesa de cartas aquí detrás no la voy a enseñar pero la podéis imaginar es otra t como esa que coge el ice sencillo el cable madre llega hasta aquí y sale otro cable madre que viene por aquí por los tubos porque los barcos buenos tienen tubos los tapes no viene por aquí abajo viene por aquí y justo aquí detrás tenemos otra t de donde viene la veleta la veleta se conecta a esa t y la corredera se conecta a la última tema bien y ahora os voy a enseñar otra cosa tengo que cerrar aquí nosotros este va a ser un vídeo que voy a hacer próximamente porque el cable me está llegando lo hemos pedido a una tienda y como estamos en grecia aquí en grecia amazon no viene entonces estoy esperando una visita a un amigo que bueno para que viene a otro barco que al final no lo va a hacer llegar nosotros a toda la electrónica no tenemos conectado nuestro gps no es ningún problema solamente hay una función concreta que es que el equipo de viento al no estar conectado con el gps no puede hacer la función timón de viento esto voy a hacer un vídeo cuando lo conecte con él con el cable solamente quiero decir que el dueño del protocolo nma 2000 es raymarín pero en los equipos raymarín el nma 2000 se llama si tal ng son perfectamente compatibles y de hecho yo os voy a enseñar en el próximo vídeo cómo se puede conectar la red nma 2000 así tal que negé sin prácticamente hacer nada sencillamente si llamáis a la marca os van a intentar vender cables vender conectores venderte pasarelas venderte software venderte un montón de cosas para contar estas dos cosas que no hacen falta bien y hasta aquí el vídeo de la red nma 2000 ya sabéis si os ha gustado el vídeo suscribiros y dejarme los comentarios las cosas posibles que se me hayan olvidado si alguno tenéis alguna duda estaré encantado de contestar os nos vemos en el próximo vídeo chao